era invitado a todas las fiestas de la ciudad y le encantaba la buena mesa, la buena bebida y la buena compañía una y otra vez le llamaron la atención hasta que finalmente cansados, sus superiores lo mandaron a la recoleta de San Diego y aquí vino, y como algunos de ustedes notaron las ventanas de estas recoletas están hechas para que nadie pueda escaparse porque que harían ustedes que sería lo primero si les encerraran en un lugar en contra de su voluntad por buscar la ventana de salida pero las ventanas aquí en San Diego, las que dan a los exteriores son muy chiquitas y están muy altas así que el padre Almeida buscó un lugar a propósito para que él pudiese escapar y finalmente lo encontró una ventana lo suficientemente grande para que su cuerpo atravesase por allí lo malo, es que la ventana estaba muy alta por suerte había algo para poder encaramarse a la ventana y escapar por allí el Cristo el Cristo eso por supuesto era una blasfemia así que el padre Almeida se lo pensó muy bien y caminaba y pensaba en lo que iba a hacer y miraba al Cristo y volvía a caminar y pensaba y lo miraba de nuevo y volvía a caminar hasta que por fin se decidió tragó saliva le dio perdón a Dios por lo que iba a hacer le puso la mano en el cuello al Cristo la otra mano en el hombro puso una pierna, un pie en una pierna, la otra pierna en otro hombro se subió a la ventana y se botó por allí y se fue aquí a buscar una buena fiesta bueno, ya vieron el Cristo del padre Almeida supongo que ahora quieren conocer la ventana por donde se escapaba síganme pues ya ahora el mundo que se ocupa es de Sancho Martiano el grispo de la leyenda dice que estaba debajo y como les contaba el padre Almeida se escapaba una y otra vez hasta que finalmente cuentan los que cuentos cuentan y cuentos saben que el Cristo, cansado de tanto gusto abrió los ojos miró a los ojos del padre Almeida y le dijo una famosísima frase en latín ¿Hasta cuándo padre Almeida? y el padre Almeida dice que respondió hasta la vuelta señor se lanzó por la ventana y se fue aquí a buscar una buena fiesta y esto sucedía todas las noches una y otra vez hasta que una noche, una madrugada dice que el padre Almeida volvía de una de sus fiestas en Quito y en el camino encontró una procesión funeraria un grupo de encapuchados llevaban una tabuda en el terrar lo que le asustó al padre Almeida es que esos encapuchados no eran de este mundo porque no tenían pies y sus vestiduras flotaban en el aire y además sus manos no llevaban sidios o velas sino camillas de difunto que brillaban con una espantosa aterradora luz azulada aún así el padre Almeida tomó fuerzas, valor se acercó a la aparición y preguntó ¿a quién llevan ahí? y nadie contestaba ¿a quién llevan ahí? preguntó de nuevo y entonces un dedo huesudo se levantó señaló el ataúd y le hizo señas para que levantase la tapa y cuando la levantó ¿a quién creen ustedes que encontró? padre Almeida a él mismo y una voz terrible de otra tumba le dijo padre Almeida arrepiéntete de tus pecados o tu muerte será eterna ¿y qué creen que hizo? digo, después de semejante aparición se va a quitar los cargantes no pero dicen que si bien volviendo San Diego se encerró cerró la puerta atrás de sí y no volvió a salir nunca más pero esa es la leyenda ¿quién fue el verdadero padre Manuel de Almeida? sacerdote franciscano que sí vivió en este lugar a finales del siglo XVII inicios casi del siglo XVII dicen que bueno de su juventud yo no puedo dar mucha fe porque no sé mucho tampoco pero todos los documentos dicen que fue un sacerdote muy santo que además llegó a tener cargos muy altos en el convento de la ciudad pero en San Francisco llegó a ser portero no era cualquier cosa portero del convento aunque irónicamente su función es cuidar de que todos los sacerdotes vuelvan en la noche y que finalmente se retiró aquí y murió como dicen los documentos en olor de santidad dicen que su trabajo era el de Alarife una mezcla de bañil y arquitecto en la época y que construyó el patio de la cruz de San Diego en primer lugar al que entramos al convento pero permítanme ya que estamos aquí contarles otra historia tengo el honor el honor gigantesco de presentarles a ustedes a la mujer más valiente de Quito la Virgen del Volcán escultura que está al fondo de este altar la historia es así Quito sufría mucho por los terremotos y las derrubciones del volcán Pichincha durante el siglo XVI y XVII sobre todo XVI y XVII así que la gente de la época buscó la ayuda más calificada en esos momentos la divinidad consagraron a Quito a la Virgen de las Mercedes nombrando la patrona de los terremotos en Quito e hicieron dos esculturas en piedra que dicen que venía del volcán Pichincha la una mide un metro cincuenta de alto fue policromada vestida y hasta la actualidad la pueden encontrar en la Basílica de la Merced en el centro histórico curiosamente esa Virgen tiene grado militar porque una dictadura ecuatoriana de los años setenta la nombró generalísima del ejército ecuatoriano y patrona de las fuerzas armadas así que los militares están obligados de hacerle sus saludos castrenses digo que es irónico porque otro país de Latinoamérica también tiene bueno algunos porque de hecho los ejércitos independentistas tienen a la Virgen de las Mercedes como su patrona pero uno que nos interesa especialmente para esta historia también la tiene de patrona el Perú y como sabrán durante muchos años Ecuador y Perú estuvieron enfrascados en guerras absurdas e inútiles pobre Virgen de las Mercedes cuando se peleaban ecuatorianos y peruanos seguramente no sabía ¿a qué lado echarse? la otra escultura es esta de cincuenta centímetros de alto esta fue llevada dice la tradición en procesión hasta la boca del volcán Pichincha y allí fue dejada para que detuviese la ira del volcán y parece que funcionó porque durante el siglo XVIII ya no hubo erupciones del volcán Pichincha sino que terremotos nomás y luego otra procesión subió al volcán encontró a la Virgen dicen que en el mismo lugar donde la habían dejado hace mucho tiempo la tomaron la bajaron aquí la policromaron y quedó para adoración pública entonces ya conocen ustedes a la Virgen del volcán a la mujer más valiente de Quito la única que se atrevió a hacer frente a un volcán en erupción y la joya de este lugar está sobre sus cabezas el adicionado original de esta capilla que está inspirada en la que está dentro del convento de San Francisco y de la iglesia de San Francisco pero no se engañen el arte que ustedes están viendo aquí no es quitério ni siquiera es americano es completamente español pero no es solo español y esto es gracioso porque a veces uno tiene orejas y escucha ciertas barbaridades en Quito como que aún hay gente en esta ciudad que presume de su pura sangre española y eso se agrava en las fiestas de la plantación de Quito porque en cada diciembre se abarrota la plaza de toros de la ciudad y aparecen sospechosos sombreros andaluces y la gente bebe vino en bota y el toro ya no es toro sino bicho y la mujer y la mujer se lo maja y hay quien empieza a fefear sospechosamente Quito es una de las pocas ciudades que yo conozco que festeja cada diciembre a ver si no arrasada a sus cimientos bailamos con nuestros muertos y bailamos con México lo gracioso de esto es que la sangre española es cualquier cosa menos pura ellos lo saben están orgullosos de esas mezclas por España han pasado infinidad de pueblos latinos griegos fenicios los celtas los celtas los codos los codos los vándanos los huevos los celtas judíos moros y actualmente tienen una gran invasión ecuatoriana y el arte que ven allí es arte español mezclado con el de un pueblo que habitó y gobernó España durante 900 años ¿quiénes? los árabes los noros los musulmanes del norte de la África en el islam está prohibida la representación humana porque o gran parte de la representación humana tiene prohibido representar la cara de Allah de Dios o de Mahoma o de Dios así que como pueblo de matemáticos y grandes matemáticos que siempre fueron se dedicaron a eso a la geometría porque la perfección matemática así también a Dios pero lo interesante es la técnica porque todas las piezas que ustedes ven allí no están unidas con clavos ni tampoco con ningún tipo de pegamento sino a precisión y cada pieza se sostiene con las demás entre sí para que no se caiga la técnica se conoce como machimbreadas que viene de dos palabras muy castellanas macho y hembra en que cada pieza tiene un saliente y un hernante y cazan perfectamente supongo que ahí viene el asunto de macho y hembra y para el último regalo en este lugar necesito la ayuda del más fuerte del más valiente de ustedes usted por ejemplo ¿yo? sí claro siga por ahí hasta el fondo pero por favor aquí la que no le va a pasar nada está bien yo sé que usted lo logrará al fondo de la parte baja del recuerdo en ese extremo hay una puerta de madera ábrala ¿para adentro o para afuera? para adentro no hay nada no, no hay nada después de esa hay otra puerta de piedra que pesa una tonelada piedra sólida ábrala apoya un poco el cuerpo y ábrala bueno los demás podemos ahora entrar a ese lugar qué maravilla que maravilla qué maravilla qué maravilla